En estos días estuvieron acá en Formosa, gente del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociación de Activismo y Economía Social, quien es el que otorga la matrícula nacional a las cooperativas y mutuales y quien dicta normativas respecto a ello. En cuanto a eso, justamente dictó la resolución 1000 del 2021, en la cual se crea un nuevo tipo de cooperativa simplificada con menos miembros, que se llama Renovar, que ya viene totalmente tipificada. Es decir, el problema que teníamos nosotros era que cada uno hacía el estatuto para su propia cooperativa, y tenía que ir al INAES, pasar por el departamento de promoción, ver si se ajustaba a los objetivos, de ahí pasaba al área legal, a veces estaba todo legal, en el papel que correspondía, tenía que ser en el papel romaní, después las firmas, si estaban todas certificadas. Tenía todo un procedimiento que llevaba que a veces entre 6 meses y 2 años la obtención de una matrícula. Ahora nos manda a nosotros, directamente al organismo local, a la subsecretaria, por un convenio que tenemos firmado por el organismo nacional, nos manda ya el estatuto con la firma digital de los miembros del directorio, y yo como titular del organismo local estoy facultado a imprimir y certificar que la firma corresponde a los directores de acuerdo a la firma digital que obra en nuestro registro. Llamamos a los interesados, le entregamos ya la matrícula con el CUIT, y de paso ahí la inscribimos en el registro provincial, porque nosotros nos olvidamos que en Formosa tenemos también un registro provincial que es necesario inscribirse para poder inscribirse en rentas. Todo este trámite, las últimas cooperativas que se armaron, duran entre 25 y 30 días, contra dos años que teníamos activamente. Gracias por ver el video.